El bono de 400 pesos y un flamante caso de distinta vara. Dar un aporte de 400 pesos a todos los chicos que tienen la guache, las madres embarazadas y las jubilaciones básicas. ¿Reacción frente a los 400 pesos que se han dado? 3 kilos de asado. Es totalmente insuficiente. Es decir, lo que alcanza los 400 pesos es para comprar 3 kilos de asado. A ver, hay que tener una mirada mucho más profunda. El presidente ha tenido beneficios significativos a distintos sectores económicos y no tiene la misma mirada hacia los jubilados y los trabajadores. La cifra de los 400 pesos es totalmente insuficiente. Axel Kichloff dijo, ¿no? Se están olvidando de los trabajadores. Hoy podemos llegar a decir que los sectores más vulnerables que serían los jubilados y que se aumentaron las asignaciones universales por hijo, ¿no, Orlando? Sí. ¿Pero por qué dudas? Contame porque... Sí, dije sí, poco. ¿Por qué poco? ¿Cuántas personas y cuánto dinero? El último bono que había dado el gobierno del kirchnerismo creo que hace un año, un año y pequeño, era de 500 pesos. Bien. Pero no se dan cuenta en el gobierno, se mancan, porque hace como 4 o 5 años, Cristina Fernández de Kirchner dio 500 pesos. Hace 5 años dio 500 pesos contra 400 ahora frente a una situación flagrante. Renunciar un pago extra a los jubilados que alcancen hasta 1.500 pesos de haber jubilatorio, de 500 pesos, un pago plus. La mayor parte de los jubilados consideraron insuficiente este bono del fin de año. ¿Y qué querés que digan? O incluso que se trata de una dádiva para comentar, para fomentar a la población de la tercera edad, para atenuar el descontento que generó el bloqueo. ¿Por qué querés que digan de 400 pesos? No, esto es lo que decían de los 500. No te puedo creer. Esto es lo que decían de los 500. TN, Cristina anunció un pago extra de 500 a los jubilados que cobren hasta 1.500. Y abajo hay una encuesta. La tercera parte, mirá vos. Sí, abajo hay una encuesta. ¿Qué sentís? Me importa 50%. Me gusta 23%. Me aburre 30%. Me da igual 20%. Los 500 de Cristina. Los 400 de Macri hoy, en la misma encuesta. Me importa 4%. Me gusta 91%. No te puedo creer. ¿Ves que la gente no solo dice mentirme que me gusta? Es la cultura de la mentira que han instalado. Porque esto no puede ser que les guste al 91% 400 pesos cuando no les gustó nada 500 hace 5 años cuando la mínima era de 1.500 pesos. Estamos hablando de un valor que en muchos casos nos llega a 2 kilos de carne. 3.300 millones de pesos calculan el impacto sobre el presupuesto. Es una cifra chica, bastante chica respecto a lo que es el presupuesto nacional. Inclusive, hasta si tomáramos el presupuesto de diciembre, estamos hablando de una cifra que no debe afectar más del, yo diría, 2 o 3% del presupuesto mensual. Pero la discusión es, ¿no hay dinero de dónde retirar, usar para dar ese pago extra que sea más significativo o no? Hay formas, digamos. Estamos hablando con un gobierno que abrió las posibilidades de financiamiento y tiene acceso al financiamiento que antes hasta por una cuestión de principios no se tenían. Con el gobierno anterior había una cuestión de manejar los números de las cuentas públicas con otro criterio, por la política de desendeudamiento y demás. A ver, Eduardo Valdés, que además quería agregar algo en el bloque anterior. No, yo le quería decir a Dante que a mí me parece, yo entendí que vos decías que él está débil y que por eso, o sea, es el débil. Yo creo que es al revés, yo creo que él, lo que está preguntando a Prat-Gay es, ¿hasta cuándo estoy fuerte para seguir haciendo todo esto? ¿Hasta cuándo me queda hilo en el carretel para poder transferir ingresos como estoy transfiriendo? Porque creo que lo están haciendo tan rápido que son esos días que quedan, ¿cómo se le denominan? Son los días de gracia y bueno, y en la medida que multipliquen la gendarmería creo que le van a ir bajando los días de gracia, entonces ya va a haber hecho todo lo que tenía que hacer y por ahí es lo que están pidiendo los beneficiarios también, ¿no? Hagámoslo todo rápido porque no sabemos si después lo podemos hacer, me parece. Me parece que ahí, completando lo que dice Eduardo, compartiéndolo plenamente, hay una voracidad de esos intereses que representan y de esos que le están demandando, o sea que esa voracidad por esa transferencia, por agarrar todo, es mucho más fuerte que cualquier otra preocupación que puedan tener. Durante la campaña hablaron calidad institucional, de la calidad de la democracia, de la república. Calidad institucional, jueces por decreto. Por eso digo, entonces hablaban de calidad institucional, democracia, calidad democrática, todo eso, los buenos modales, el diálogo y quedó absolutamente claro que la voracidad de los intereses económicos y corporativos que ellos representan y la voracidad de esos intereses, de esos grupos por hacerse de esos recursos y de que también está mucho más adelante, está mucho más por encima que cualquier preocupación o cualquier supuesta preocupación sobre estos temas que decíamos de buenos modales, escalidad institucional, decreto de necesidad de urgencia en la corte, todo lo que ya hablamos. Por lo tanto me parece que es evidente lo que representan. Yo coincido con el Eduardo, lo que vienen a representar la voracidad de esos intereses, vienen a hacer eso y están viendo cuánto tiempo que hay, por eso lo hacen rápido, pero es alarmante, es alarmante, además de triste, como planteó Eduardo al principio, es alarmante, porque lo que está claro es que empieza a ver esas caras que veíamos al principio de la represión de Cresta Roja, digamos, esas caras de un tipo que está preocupado, haya votado quien haya votado, como decíamos, preocupado porque si tengo la heladera vacía, esos gritos desesperantes, con una ministra o con una vicepresidenta que dice que la respuesta va a ser ir a reprimir, ¿no? Es tremendo. Moyano. Sí, dos cositas estaba pensando. Una que también cuando se pasa en esta primaverita que todos los gobiernos tienen, va a empezar a aparecer un conflicto interno que tiene el gobierno de Macri, porque tampoco es que es una cosa uniforme, hay intereses muy cruzados también que lo han apoyado, entonces ahí va a aparecer un conflicto respecto de los exportadores, los importadores, porque eso ahora pareciera, de hecho, un primer dato como para darnos cuenta que tampoco hay una primavera absoluta de parte de los que tienen el poder real en la Argentina, es que todas las silobolsas, no es que largaron todo y están exportando, y entonces, digamos, le están ajustando, largan un poquito, porque quieren una devaluación aún mayor, con lo cual eso también es un problema político que Macri tiene. Y la otra cosa que leía hoy, y le robo la idea, no lo cito, pero no me acuerdo dónde lo leí, pero no es mío, pero me pareció una idea muy interesante, que decía, a diferencia de los 90, ahora quizá no privatizan todo, porque en todo caso, quien se convierte en un licenciatario o algo así de una empresa estatal y la tome para sacar algún rédito privado, paga algún costo o tiene que hacer algún tipo de inversión. En este caso, como reciben un Estado bastante ordenado, lo que van a terminar haciendo, me parece, es extirparle al Estado todo lo que se pueda, chuparle la sangre al Estado, y luego, algo que las empresas de Macri, y no me canso de decirlo, ha hecho con la deuda privada de 1980, que se estatizó, o sea, que tiene la escuela de cómo hacer eso. Entonces, van a extirparle al Estado todo lo que puedan y después se retiran, y vendrán otros, digamos, me parece que es como una trampa distinta de la de los 90, ya no es entregar el Estado para que se lo quede un privado, sino desde adentro mismo del Estado, chuparle la sangre, vaciarlo, y ahí seguir con otro negocio, en todo caso, si les conviene. El penúltimo programa de 6, 7, 8 era el del pesimismo, mañana viene el del optimista, el último es el optimista. Mañana no puede ser un optimista, es que no nos da mucho elemento. No, no, porque yo lo que digo es, esto está sucediendo, y también están sucediendo un montón de otras cosas, a 10 días, también que entusiasman y que generan reacciones positivas. Un juez que dijo, no, señores, con DN1 se puede nombrar gente en la corte, movilizaciones espontáneas u organizadas, para mí las dos muy valiosas, y que hablan de esos empoderados, organizados, o en vías de organizarse, digo, pero que están en la calle, un ministro de Economía que deja de ser ministro y da una charla de Economía con miles de personas en un parque, digo, hay un proyecto que sí que perdió las elecciones, que sacamos 49% de los votos, pero que tiene una potencia, hay una relación pasional también con ese proyecto nacional popular que fundó Néstor Kirchner y lidera a la Presidenta de la Nación, hay una relación muy intensa, muy densa con ese proyecto de una gran parte de la sociedad, hay un liderazgo muy fuerte, muy fuerte, una Presidenta que dejó el mandato hace 11 días en una plaza que va a quedar en la historia, como un abrazo tremendo, con un liderazgo reconocido nacional e internacionalmente. Yo no tengo ninguna duda de la vigencia del proyecto nacional, de la potencia del proyecto nacional, de lo que significa el proyecto que fundó Néstor, que nació para quedarse, que viene a tener el rol histórico de representar esos intereses de las mayorías populares, ahora tocándonos ser opositor, tengo ninguna duda del rol de Cristina, de la vigencia de su liderazgo, y entonces que este proyecto, con la conducción de Cristina, va a ganar en el 2017 y vamos a volver en el 2019. Digo, me agarró un brote de optimismo, pero quiero decir, están pasando estas cosas también, ¿no? En estos 11 días. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con Sabatera, pero no lo queríamos decir para no ser irritantes.